Zayton 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 Versace, Versace, mi blazer parece que canto mariachi Mi swaggy le catche, everybody watch me La Marca, Giovanni, this is not just a white tea I'm fresh like a bouncing, my money I'm counting En Washington, hi, esta vaina de bumping My niggas is smoking and choking Matamos los monchis con dona de Don King Donning Tengo a Zaytona y mi jefe privona Yo estoy más caliente que el sol de Arizona Me depositan pa' un party en Roma Y di pal de ceros y di pal de coma Si yo estoy quemando no'das quemando, goma Tamo fumigando llegale a la Roma Tu ves que cruzar el Canal de la Mona Pa' llegar pa'l Dron, al parque de Croton allá Versace, Versace les rompo los panties Las mando en un taxi Racheta, racheta, ya shorty is 갑i So don't even ask me Senswagal, senswagal en all of you niggas Just wanna be like me Si saquen, saquen, la calali, pap en tha' papamali Racheta, Racheta, Racheta Racheta, Racheta Racheta, Racheta, Racheta Atrás de papeleta, haciendo la maleta Dando vueltas en un yeta, que diga en un ye con aleta de un beta You niggas ok, barambesta, soy de otro planeta Y con un M30 el caco se me desconecta y empiezo a se mueca Ella quiere el salame en tu beca, pa' que tú lo sepas I'm gone Raseta, 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 Ras